Lo que se proyecta hacia el universo El foa significa cuando sacas el carácter del estómago Lo voy a hacer Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder Eso es el foa Y saco el carácter, y saco el poder